Hola, te habla Gloria Arroyave y bienvenido a este 2022. ¿Y qué tal si para el año 2022, en lugar de pasarnos echando cantaleta, sufriendo porque nuestros hijos no hacen lo que queremos, porque los demás no hacen lo que queremos, lo que nos gusta, porque no viven como nos parece, nos dedicamos a dar ejemplo? El maestro es el mejor ejemplo. Y nos decía Gerardo, esto sí que es un postulado maravilloso de armonía. Como nosotros estamos hablando realmente de cómo ayudar a los demás, y los papás nos preocupamos tanto, Gloria, ¿cómo hago para ayudarle a mis hijos? ¿Y cómo hago para que mis hijos sean felices? Y es que yo quisiera que mis hijos sean felices, y mis hijos que están pequeñitos como los niños ser felices, y los que ya están grandes yo quisiera que sean felices. Entonces, realmente nosotros lo primero que tenemos que reconocer es que nosotros no tenemos un método pedagógico para ayudarle a las personas que supuestamente nosotros estamos educando, que supuestamente estamos más bien, digamos supuestamente no, que más bien estamos traumatizando. ¿Por qué? Porque por ahí decía yo un día, voy a decir, víctimas de víctimas. Y si yo no hago un pare, reprogramo mi mente, y decido hacer un cambio a la información que he venido utilizando y que utilizaron conmigo, pues la historia se va a repetir. Así nos parezca mucho orgullo cuando sale por ahí esa chancleta, esa correa, y dicen, gracias a esta correa y a esta chancleta somos lo que somos. Sí, un montón de personas rayadas, con dificultades para relacionarnos, que nos deprimimos fácilmente, que nos cuesta lograr nuestros propósitos, que mínimo no sabemos ni siquiera qué estamos haciendo aquí. Sí, gracias a la correa y a la chancleta, los consultorios de los psiquiatras, los psicólogos, los centros de sanación, y todos viven llenos de personas, al menos, que están buscando cómo salir de esos procesos que fueron tan difíciles y tan complicados. Hoy los quiero invitar que para el año 2022 lo que hagamos sea dar ejemplo, dejar de castigar, el castigo es lo más antipedagógico que existe en todas las instancias humanas. Sin embargo, por la creencia falsa que tenemos, que estoy corrigiendo, te estoy corrigiendo, para que tú dejes de hacer esto, y esto te va a doler para que aprendas a no hacerlo. Y lo que aprende no es a no hacerlo, sino que aprendes a decir mentiras y a oír. Pero creemos que educamos y que somos muy buenos. ¿Qué tal si utilizamos otra herramienta y una herramienta de armonía para que podamos lograr un propósito más eficiente? Y es que seamos un excelente ejemplo en todo sentido, entonces las personas pueden admirar tu ejemplo y decir, ¡ay, qué rico! ¡Qué rico aprender de esta persona! Eso es lo que se llama enseñanza de amor. La enseñanza de amor no se hace por imposición ni por obligación, porque esto no tiene nada que ver con el amor, sino con la ignorancia. Es la enseñanza sutil, la enseñanza silenciosa, mostrando a los demás cómo se puede hacer las cosas y cuál es el resultado. ¿Cómo educas tú? ¿O cómo traumatizas? ¿Cómo lo hicieron contigo? Lo estás tratando de repetir. ¿Te gustaría ser tu papá? ¿Te gustaría ser tu mamá? ¿Te gustaría ser tu profesor? ¿Te gustaría? Enseñanza de amor es lo que necesitamos. Enseñanza es de armonía. Los maestros nos dicen, sean excelentes ejemplos. Y cuando alguien les pregunte, ¿cómo conseguir lo que ustedes hacen? Díganle, díganle, díganle cómo se hace. Y ahí entraremos en una profunda armonía y en una relación de enseñanza, en una relación que nos generará excelentes resultados. Así es como comenzamos a construir relaciones de amor. ¿Cómo hoy estás tratando de imponer lo que tú crees, aunque no te haya generado buenos resultados? En enero vamos a comenzar con un maravilloso taller. Con un taller de padres que va a editar Mónica Arroyave. Necesitamos herramientas. ¿Y qué mejor manera de comenzar el año? Que, sí, estamos muy preocupados. ¿En qué colegio va a estudiar mi hijo? Y se nos llena la boca diciendo hasta palabras que nos cuesta pronunciar. Nombres de colegios que casi que se nos cae en la muela cuando tratamos de decir el nombre del colegio. ¿Y dónde estudia tu hijo? Muy normal, en determinados estratos sociales. La preguntica. ¿Dónde estudia tu hijo? ¿Dónde estudia tu hija? Es bilingüe. Mira, ya aprendió a hablar del lenguaje del amor. Tú ya le sabes enseñar el lenguaje del amor. Es bilingüe. Es trilingüe. Ya sabe amar, respetar, valorar. Los conocimientos son tan importantes. Sin embargo, es más importante que buscarles un buen colegio. Buscar que sea bilingüe. Buscar que tenga mucha información. ¿Para qué? Para que salga adelante. Y para que sea alguien. Si nosotros ni siquiera le estamos enseñando a ser alguien. A ser un ser de amor. Para poder educar a los niños necesitamos comenzar con nosotros los padres. Y si no, no hay remedio. Todos seguimos cayendo en el mismo hoyo. ¿Qué tal? Sonó cantaleta de mamá. En enero comenzamos ese taller. Vamos a estar con Mónica Arroyave. Es un taller total, completo. Cómo hacer acuerdos con los hijos. Relaciones de amor con los hijos. Cómo ser firmes. Ser firmes y sin ser alcahuetos. Cómo no confundir la firmeza con la grosería y el abuso que a veces los mayores tienen con los que no se pueden defender. Y cómo hago para no pegarle. Y cómo hago para no castigarle. Y cómo hago. Y cómo hago. Con información nueva. Con información de amor. Entonces, lo que necesitamos aprender es armonía. Y es algo tan sutil. Tan sutil. Es necesario entrar en un espacio de amor para poder servir. Así que, qué bueno. Que para el 2022, que estamos pidiendo tantas cosas. Padre, ángeles, seres de luz, maestros. Ayúdenme a dar buen ejemplo. A ser buen ejemplo para los demás. En lugar de imponerme. En lugar de castigar. En lugar de tratar de imponer mi ignorancia. Y obligar a los demás a que la acepten. Mostrar un camino sembrado de paz. No me crean. No me crean. Verifiquen. Nosotros no tenemos que andar pregonándome. Tienen que respetar. Y es que, casualmente. Justo los que dicen que los papás no podemos ser amigos de los hijos. No tienen hijos. Y eso solo lo podemos verificar. Los que tenemos hijos. Como nos ha ido de bien. Creando de verdad amistad con nuestros hijos. Así a veces por los rayores que tenemos. Nos parecen que son tan pasados. Tan pasados cuando se comunican con nosotros. De maneras que no nos gustan. Sin embargo, cuando entramos en comprensión. Dejamos el drama y la película. Y nos damos cuenta. Que ellos nos eligieron como padres. Y nosotros aceptamos también. Así que, 2022. Permíteme. Ser un buen ejemplo. Permíteme liberarme del deseo de obligar a los demás. A que hagan las cosas como yo quiero. Como mi ignorancia le parece. Y como a mi sistema de creencia le enseñaron. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? ¿Siendo profesor? ¿Maestro? ¿Papá? ¿Alguien que dirige un equipo? ¿Un grupo? ¿Unos niños? Cuéntame qué tanto confían en ti. Te hablo Gloria Arroyave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia. ¿Qué tal? ¿Quién fue? ¿No? ¿Qué tal? Gracias.